Para nosotros reconocer y recordarnos que coexistimos en este mundo, no estamos solos, ya hemos matado a tantos animales, matado árboles, matado aguas, etcétera, etcétera, y ahora tenemos esto. Esa es otra pregunta, con todo lo que matamos, es eso que explica en parte que entonces tenemos estas presencias que nos llegan por una semana, dos semanas, tres semanas, y después, claro, desaparecen. Un gusto estar en este ciclo de diálogos para Claxo TV, conversando con Saskia Sassen, bueno, no precisa presentación, Saskia Sassen es una de las figuras contemporáneas de la sociología, y además una vieja, y no por la edad, sino por la trayectoria, amiga y colega de Claxo. Saskia, es un gusto saludarte hoy de manera virtual, no presencial como en otras ocasiones, y que hayas aceptado dialogar con nosotros aquí en Claxo TV. Bueno, me encanta, estoy muy muy contenta de poder hacer esto con ustedes, y Claxo es una institución que he respetado y conocido por décadas, y es realmente un gran placer. Claro que sí, te tenemos como una de las amigas y una de las claxianas de siempre entre nosotros. Saskia, bueno, podríamos conversar de muchas cosas, pero en el contexto actual, evidentemente, tenemos que introducir este fenómeno de pandemia que nos está afectando, que estamos teletrabajando en nuestras casas, y que sobre todo ha afectado, bueno, todos los aspectos de la vida en sociedad, pero particularmente también los aspectos de nuestra vida cotidiana, es decir, nuestro día a día, en las formas en que interactuamos, y allí han aparecido algunos conceptos que a mí como socióloga, imagino que igual que a ti, te deben estar empujando a la reflexión. En los últimos días, al menos aquí en Uruguay, donde estoy yo ahora, desde un gobierno que, como sabes, desde marzo es un gobierno que se inscribe dentro de los gobiernos neoliberales, se empezó a hablar de la nueva normalidad, que por supuesto que no se inventó aquí, que es un concepto que lo podemos escuchar también con el presidente de Chile y con otros presidentes tanto dentro de América Latina como afuera, y que si uno lo rastrea en la teoría social, encuentra, bueno, varios antecedentes. Pero me gustaría tener una primera reacción tuya a este tema de la nueva normalidad basada en la distancia y el aislamiento social. Bueno, llamarlo nueva normalidad es como no reconocer que algo no funcionó. Para mí la pregunta es, ¿dónde fallamos nosotros? ¿Por qué nos tomó tanto por sorpresa? O sea, estamos llenos, estamos rodeados de cualquier tipo de... ¿Cómo se dice? Me falta la palabra ahora para este virus, bueno, de virus, podemos decir de virus, pero también de otras instanciaciones, ¿no? De este tipo de cosas. Entonces, para mí la pregunta es, ¿número uno, es la primera vez? No, no es la primera vez. O sea, tuvimos el SARS, tuvimos otras situaciones tales. Parece que cada 30 años o algo así, lo vivimos como una sorpresa. Y para mí la pregunta es, ¿qué está mal funcionando a este nivel particular? Porque siempre hay cosas que están mal funcionando en sistemas tan complejos y abiertos como son nuestras sociedades, ¿no es cierto? Exacto. Pero hay alguna particularidad. Yo no tengo respuesta a esto. Pero creo que la pregunta para mí es, ¿hay algo en particular? Hay una, digamos, voz, si le damos voz a este microbio, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Abusamos nosotros a la madre naturaleza? O esto se venía, no importa qué hacíamos o qué no hacíamos, ¿no? Pero es como respetar esa otra presencia. Yo quiero respetar esa otra presencia y no condenar. Si condeno, elimino y no aprendo. Es un poco así, ¿no? No quiero ser demasiado dramática. Yo soy holandesa, no queremos ser demasiado dramático nosotros. Pero un poco lo veo así, que es un poco distinto, creo, ¿no? De cómo se está describiendo. Y qué reflexión te merece, porque a mí lo que más me preocupa de esto, de pretender instalar este concepto de nueva normalidad, además sin ningún tipo de discusión, o las preguntas que me surgen es, bueno, pero, ¿de qué hablamos? O mejor dicho, ¿qué es lo que nos están planteando? Sobre todo desde el discurso más asociado al neoliberalismo, de esta nueva normalidad. ¿Es una nueva normalidad en la que nos tenemos que acostumbrar a qué? Al control social, a la pérdida de derechos, al retroceso en una serie de libertades, formas de interacción, formas de expresión. ¿Qué es lo que, digamos, cómo podemos imaginar la salida, o el día después, como dicen también, en el marco de esta nueva normalidad? Sí, bueno, para mí, yo no quiero llamarlo normalidad. Yo creo que... No tampoco, ¿eh? Exacto, no, no, por eso estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Para mí esto es una intervención. Y la pregunta, entonces, para mí se vuelve, ¿dónde fallamos nosotros? O, y yo no tengo la respuesta, ¿eh? O esto es cómo funciona la madre naturaleza, y que funciona a menudo así, pero en la gran mayoría de las situaciones nosotros no lo vemos. Hay otras modalidades, no solamente este virus en particular, hay otras modalidades con las cuales hemos convivido por décadas. Y que tenemos que reconocer que convivir, no solamente con otras personas, pero también con otros tipos de realidades, incluso este tipo de virus, es un poco parte de la situación. La pregunta, entonces, que me queda, sin embargo, y yo no tengo respuesta, pero me imagino que los expertos van a tener una respuesta, es, ¿dónde fallamos nosotros para que esto pasara? Pasara de esta modalidad, porque estos virus han existido. ¿Qué es lo que los invitó a intervenir y entrar en un espacio que nosotros sentíamos un poco protegido, digamos, nuestras vidas diarias, el cotidiano? ¿Nos llegó la hora porque hicimos algo, ¿fallamos en algo? ¿O es simplemente lo que nosotros viviríamos como una especie de algo arbitrario que quizás es, en efecto, una repetición de Mother Nature, ¿no? Como decimos en inglés, de la naturaleza. Entonces, yo no tengo la respuesta, pero me imagino que habría científicos que sí tienen las respuestas a ese tipo de duda, ¿no? O de falta de información. Y otra pregunta que a mí me surge es, digamos, más allá de la situación específica de la pandemia, el virus, etcétera, las reacciones que estamos teniendo como sistema social, digamos, como sociedad, y cuánto efectivamente podemos decir, o hacer tu pregunta, en qué hemos fallado, ¿qué podemos atribuir a esto que, como tú planteas, siempre existió, expresado de una manera más o menos grave? ¿O qué podemos atribuir a la forma de comportarnos y de interactuar socialmente? O sea, una manera un poco simplística, o sea, lo digo, habría que encontrar una modalidad más compleja, es reconocer que hay cualquier cantidad de otros actores que están en juego en nuestras vidas cotidianas que nosotros no vemos. Número dos, nosotros hemos matado a muchos pequeños insectos, los hemos eliminado, especialmente aquí en Estados Unidos, quizás en Argentina se hacen un poco mejor, o en Uruguay. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto somos nosotros los que también somos actores en este resultado? O sea, la presencia de estos que están matando a gente, además, estos virus están matando a gente. Pero yo no quiero quedarme con esa descripción. Quiero pensar de qué manera nosotros hemos contribuido a esto. Sabemos de otros elementos de nuestras vidas cotidianas, cuando nosotros hemos destruido demasiados árboles, demasiadas cosas así que nos da la madre naturaleza, que algo entonces empieza a mal funcionar. Las tierras se vuelven más secas, las aguas tienen elementos, etcétera, etcétera. Espero que me explico. Entonces, para mí, esa es un poco la pregunta. O sea, este virus tiene que haber existido quién sabe dónde y para cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué ahora? Es una pregunta que es casi una curiosidad. No sé si es una pregunta que ayuda, pero ciertamente es una curiosidad. ¿Por qué ahora? Entonces, ahí tengo que entonces confrontar cómo hemos construido nosotros esta época que vivimos. O sea, hemos tenido tres de estos, ¿no? Cosas, después de la Segunda Guerra Mundial. Estos virus que entran y que cambian mucho. Cambian algo, por lo menos, ¿no? Por un periodo muy intenso. Entonces, yo no sé, no sé si me explico. ¿Somos nosotros que hemos contribuido a que emerja? ¿Este realmente es un elemento nuevo o existe? ¿Ha estado ahí por tantísimo tiempo pero duerme y de vez en cuando aparece, ¿no? Por dos meses o por lo que fuere? Yo no tengo respuestas a eso, pero mi imaginario, digamos, está funcionando un poco de esa manera. No le echo la culpa. No le echo la culpa, está bien, está bien. Evidentemente, tú sos una gran experta o por lo menos uno de los temas... No de virus. No de virus, justamente, pero uno de los temas a los que te has dedicado, bueno, has trabajado muchos temas, pero es el tema, digamos, a nivel de las ciudades y las interacciones a nivel de las distintas ciudades. Hoy vemos, bueno, imágenes que quizás no habíamos pensado ver de ciudades prácticamente desiertas, ¿verdad? Todos los días a la mañana nos muestran fotos o videos de las principales o de las ciudades más importantes. ¿Qué te parece que esta cuestión de la pandemia está transformando y transformará hacia adelante en nuestras interacciones urbanas? Esa es la parte que no me la creo. Nosotros somos, como solíamos decir en Buenos Aires, somos un poco bestias nosotros los humanos. hemos tenido este tipo de situación y cada vez nos sorprende cuando pasa otra vez. O sea, serán videos distintos, pero... Entonces, yo lo que me pregunto es ¿cuándo vamos a lograr? Y entonces lo podemos lograr quizás con esta, esta, digamos, entrada de un actor que no nos esperábamos, que no pensamos que podía venir. y como que lo que yo creo que iba a ser lo mismo en otros 20 años cuando yo estoy muerta, etcétera, que también los humanos que van a estar ahí se van a quedar sorprendidos, pero ¿qué pasó? ¿Qué hice yo para tener este virus aquí, etcétera, matando a gente que conozco? Entonces, yo creo que estuvimos siempre algunos elementos que no sabíamos que existían y que nos amenazaron de alguna manera u otra, etcétera. De vez en cuando se vuelve crisis. Hemos tenido por lo menos tres de estas grandes crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Pero estoy segura que entre medio había pequeñas crisis que no las hemos... Por ahí los expertos tienen toda la información, pero me gustaría saber eso a mí. Entonces, yo creo que si yo me veo un poco filosófica, yo digo, esto es como yet another chance, una otra oportunidad para nosotros reconocer y recordarnos que coexistimos en este mundo. No estamos solos. Ya hemos matado a tantos animales, matado árboles, matado aguas, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos esto. Esa es otra pregunta. Con todo lo que matamos, es eso que explica en parte que entonces tenemos estas presencias que nos llegan por una semana, dos semanas, tres semanas y después, claro, desaparecen. O sea, tengo más preguntas que respuestas. Pero también es como un ejercicio que me intriga un poco. Me intriga pensar estas cosas. No sé si me explico. Sí, sí, y cuando te escucho me surge así como una pregunta de decir, a ver, ¿cuáles serían entonces en esto que tú estás describiendo y por supuesto en la interacción de nosotros, las personas, con el ambiente, con la naturaleza, ¿verdad? ¿Cuáles serían desde las ciencias sociales, desde nuestras disciplinas, las reflexiones en este momento en términos, bueno, por ejemplo, de las dimensiones sociales o de las consecuencias sociales que tiene esta pandemia? Por supuesto, siempre en esa interacción, ¿no? Porque no podemos desconectar los dos elementos. Capaz que ahí también hay un tema que tenemos como pendiente en las ciencias sociales que es estudiar, digamos, con mayores niveles de profundidad justamente esa interacción con el ambiente. Pero te cedo la palabra. Pero no, excelente, justamente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste y yo creo que es bien importante para nosotros reconocerlo. Uno se pregunta inevitablemente ¿por qué ahora? ¿Hay algo ahora? Porque estamos hablando de un periodo bastante marcado, digamos, que no va a durar un año, que va a durar algunas semanas, porque ahora ya viene bajando un poco en ciertas, ¿no es cierto? En ciertas regiones, depende un poco. Y entonces, como que aprendimos algo, ¿cuál es la, 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 ¿cómo se dice eso? The trace que deja, ¿no? ¿Qué nos deja? ¿Qué nos da? ¿La tracha? En italiano lo diríamos la tracha, creo, no sé. ¿Qué pasa? Entonces, tengo, entonces, como que, que me intriga, quiero entender algo que por ahí, para la cual no existe una respuesta, pero no importa, yo quiero pensarlo, por lo menos, ¿no es cierto? Y, no es que yo, yo no soy religiosa para nada, pero cuando pasan estas intervenciones, que no es la primera vez, a mí me gusta ponerme en una posición que, donde nunca me pongo como yo la intelectual, digamos, una posición donde, donde quiero ver, bueno, ¿quiénes son esas fuerzas? Esas fuerzas que en este momento me dominan, estas fuerzas que en este momento me pueden hacer daño, hacer daño a gente querida, etcétera. Entonces, quiero realmente no ser yo, pero quiero ser alguien que ve lo que está pasando y que no se está quejando, digamos, diciendo, pero ¿por qué me están molestando estos invisibles virus? Entonces, un poco, esa es mi posición, ¿sabes? No creo que haya respuesta, ¿eh? A lo que, pero que un poco así lo pienso, entonces como que, en inglés hay una linda palabra, no sé cómo se diría en castellano, I am dwelling with, dwelling, dwelling es estar con, pero es como un poco pasivo, un poco, ¿sabes? Es como hay una gentileza ahí, algo suave, algo suave. Entonces, como quiero estar con eso, porque nosotros ahora aquí en Inglaterra, hace más de dos semanas, ¿eh? que tenemos, y mi marido y yo estamos muy seriamente respetando todas las reglas del juego y hay que decir que hemos, lo hemos pasado muy bien también, ¿eh? O sea, no estamos enojados, digamos, no nos estamos quejando, pero es como vivir con esta realidad, que vos te das cuenta que en la mayoría del mundo hay muchísima gente, especialmente los pobres, que continuamente están viviendo con realidades que nosotros en realidad es no fáciles de manejar, insectos, qué sé yo, de todo, ¿no es cierto? Que nosotros hemos logrado eliminar o concentrar en una manera que podemos no estar muy afectados, ¿no? Pero, y una pregunta entonces que también me sale es, ¿hasta qué punto tener estos virus tan presentes y con capacidad de matar, esa en realidad es la realidad de este mundo? Nosotros hemos generado una realidad un poco alternativa que de vez en cuando no nos funciona. A veces no nos funciona porque somos nosotros los que lanzamos guerras, pero en este caso estamos hablando de estos insectos, digamos, ¿no? Entonces, yo quiero quedarme con esas preguntas, no sé por qué, pero creo que un elemento ahí que me entra es, nosotros nos hemos instalado con modalidades a menudo muy violentas en este mundo, ¿no es cierto? En estas tierras, hace años que lo vi, hace décadas y hace milenios. Entonces, de vez en cuando, regularmente, tenemos estas crisis de animalitos invisibles y es como una invitación para pensar, ¿sabés? Nosotros no somos inocentes, nosotros somos constitutives, ¿no? Constituimos también condiciones y realidades. Y ahora vienen estos virus, ellos también son constitutivos y constituyen realidades que como que no estamos muy cómodos con esas, ¿no? Entonces, esto es como una especie de ruminación, o sea, es un lujo, te juro, poder pensar así, porque hay gente que se está muriendo, ¿no es cierto? Nosotros estamos bien, yo ya estamos bien. Entonces, es un poco un lujo, pero creo que también es una manera de respetar esa otra presencia. No quiero ser romántica con esto, ¿eh? Realmente no quiero ser romántica, pero es como lo estoy pensando, digamos, estoy siendo muy honesta. Sí, aquí es bien interesante lo que estás planteando. Aquí, como tú decías, en América Latina, quizás también la reflexión viene un poco de la mano de las consecuencias, bueno, no te voy a contar a ti de la situación de América Latina, que la conoces muy bien, pero de las consecuencias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que está teniendo ya el impacto de esta pandemia, a nivel, por supuesto, el impacto en el mercado de trabajo, en el sistema productivo, el impacto también en la cuestión reproductiva, el interior de los hogares, el tema para las mujeres, que se ha vuelto, a mí me gusta hablar de la romantización del quedate en casa, ¿verdad? Como la medida principal que se ha usado en todo el mundo, quédense en sus casas, y qué pasa con las mujeres cuando se quedan en sus casas, con las tareas de cuidado, en muchos casos conviviendo con sus agresores, en fin, eso nos lleva a otro tema. Pero hay consecuencias sociales y consecuencias económicas muy importantes que ya las estamos viendo, y que eso, como cientista social, como socióloga, me interroga mucho, ¿verdad? de, bueno, ¿cómo vamos a reflexionar todo esto? Y sobre todo, ¿cómo vamos a pensar las salidas? ¿Será que, como dicen algunos, quizás en una visión un poco, no quiero decir romántica, pero un poco, en fin, curiosa, al menos, está la posibilidad de pensar nuevos pactos o nuevos contratos sociales, incluyendo, como tú bien decís, la dimensión ambiental. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que eso es una muy buena manera de encajar un tema, el tema, pero también una modalidad de encajar esta situación con algo que es más amplio que nuestro comfort, ¿no? O sea, que estos animalitos nos han molestado un poquitito, han matado a algunos también, etc. Pero es como una cosa de, es una invitación, lo que también decís vos, ¿no? Es una invitación a pensar, a tomárnoslo en serio, ¿no es cierto? A pensar, ¿qué estamos viviendo? Y la otra pregunta es, ¿hemos destruido tanto de la madre naturaleza, no Mother Nature, como diríamos en inglés, que, ¿hasta qué punto vamos a ver más y más de esto? O sea, esa es para mí una gran preocupación. Que algo, está movilizándose, algo está en busca de hábitat, algo, ¿sabes? Es como cuando fuimos a conquistar ciertas regiones donde había animales grandes, como pumas y no sé qué, que también entonces nos atacaban, porque nosotros habíamos robado el hábitat, ¿no? Entonces, si pensás en la cuestión del hábitat, de estos microbios, etc., ¿como que ahí tienen algún derecho? ¿Tienen derecho a estar? ¿Van a seguir estando? ¿Vamos a tener más de esto? Yo creo que estas son preguntas que más y más de nosotros nos vamos a preguntar estas preguntas, ¿no? Diciendo aquí quizás no es simplemente algo que dura dos o tres semanas y después desaparece y no lo vemos nunca más. Quizás no es así. O sea, el SAR antes nunca se murió completamente, ¿no? El SAR anterior, ¿sabes lo que te digo, no? Eso siempre se quedó todavía un poco en el aire, no se logró matar todo. Nosotros no vamos a lograr matar todo. Entonces, una pregunta un poco incómoda es que quizás van a venir a visitarnos un poco más frecuentemente, ¿sabes? Vamos a tener que aprender a convivir en ese caso. Quizás no. Quizás no van a venir más frecuentemente, pero es posible que sí porque hemos matado a tanta naturaleza, ¿no es cierto? ¿Cómo hace uno para no pensar también en eso? O sea, no estoy funcionando como mucho como socióloga aquí, hay que decir. Me disculpo por no hacer eso, pero eso es un poco como lo estoy pensando. Capaz que esto último que decías también es uno de los desafíos para las ciencias sociales, porque por supuesto que desde hace mucho tiempo venimos hablando del trabajo inter y transdisciplinario, pero tal vez nos queda una materia pendiente allí, sobre todo para interactuar con nuestros colegas, los que trabajan en la ciencia de la naturaleza, en las ciencias ambientales, y profundizar desde las ciencias sociales también la comprensión de estos fenómenos. Sí, me encanta lo que dijiste, yo creo que eso es una muy buena manera de decirlo, ¿sabés? Que aquí tenemos, hay algo ahí que aprender, hay algo que conectar, etcétera, ¿no? Que también tiene un aspecto positivo, es una invitación a algo que es positivo, ¿no? Aprender más. Ahora, cómo hacerlo es otra cuestión, ¿no es cierto? Nuestras universidades no lo hacen tan fácil, ese tipo de transversalidad, a través de las disciplinas, pero es un poco así. Ahora, yo en mi propio trabajo, ¿sabés? Con mis, con mi manera de pensar, yo creo que hemos construido estos silos, silos de conocimientos dentro de materias a menudo muy estrechas, que ya se van más chiquito y más chiquitos son los conceptos que surgen, y hasta qué punto esta condición que estamos viviendo nos hace también pensar, mi Dios, y ahí estamos, con esta cosita sí que se hace así, no, tenemos que llegar a otro nivel donde hay más complejidad, y más diferencias, porque ese es el desafío, ¿no es cierto? O sea, es fácil hacerlo, pero un poco en Estados Unidos se ve bastante que tenés estas escuelas de pensamiento que terminan con cositas tan, tan así, chiquitas, una pequeña, pequeña error ahí, error aquí, hacen todo un artículo sobre eso, cuando tenemos un mundo, y esta condición que estamos viviendo estas semanas, quizás es una invitación a eso, o una señal, tenemos un mundo que tenemos que manejar y no va a ser una persona, vamos a tener que ser batallones que empiecen a entender cómo logramos nosotros cambiar cómo funciona la naturaleza, porque hemos destruido tanta naturaleza, ¿no es cierto? Eso es una manera de plantearlo, o sea, nosotros hemos cambiado buena parte del mundo, cómo funcionaba el mundo, a nivel de naturaleza, y hasta qué punto entonces eso también entra, en el análisis, que va a significar, como vos decías, también más cooperación con otras disciplinas, y recuperar, diseñar agendas, agendas, o sea, proyectos, donde combinamos distintas formas de especialización. Ahora, la sociología debería estar muy bien situada en algunas de sus subdisciplinas para hacer ese tipo de trabajo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es uno de los desafíos, al menos es uno de los desafíos que en CLACSO hemos identificado y estamos tratando de promover esos diálogos. Debo decir también que tiene que ser un camino de ida y vuelta, y que no deja de sorprenderme en estos momentos en que se discuten las medidas durante, bueno, esta crisis sanitaria, esta pandemia, y las medidas hacia adelante, que en muchos casos, para poner un ejemplo nada más, acá en Uruguay se formó un comité de expertos que asesora directamente al presidente, ¿no? De tres científicos del más alto nivel, dos biólogos y dos matemáticos. No hay nadie de las disciplinas de las ciencias sociales, del área social, digamos, que también esté aportando una mirada complementaria, ¿verdad? Este, a, bueno, lo que proviene de la biología y de la matemática por los modelos famosos de las proyecciones y la curva exponencial o el crecimiento exponencial, etcétera. Entonces, tenemos que apostar a ese diálogo desde, bueno, desde todas las disciplinas. Yo creo que la sociología tiene herramientas para hacerlo, sí, sin duda. Sí, no, eso también, y eso es muy importante que no nos olvidemos de esto, que este momento donde estamos un poco, hay una especie de confusión, digamos, gracias al virus, creo que es muy importante que no nos lo olvidemos, a mí me encanta cómo lo pusiste, cómo lo dijiste vos, ¿no es cierto? Que tenemos que también entrar en otros espacios intelectuales para aprender y para dar nuestro análisis, ¿no? O sea, yo lo hago es un poquitín, pero tenemos que hacer mucho más de eso, absolutamente. sin duda. Yo creo que tenemos muchos, pero muchos desafíos planteados desde las ciencias sociales, obviamente el que tú planteaste desde el inicio en la interacción con las ciencias ambientales, con la naturaleza, creo que esta situación nos obliga a reflexionar mucho más sobre eso. Saskia, yo te agradezco muchísimo la oportunidad de tener este diálogo que continuaremos pensando y reflexionando en estos tiempos y en los tiempos que vienen rápidamente. Muchas gracias por tu tiempo hoy y, bueno, quedamos en diálogo. Muchísimas gracias, mucho gusto, realmente me encantó poder hablar con vos. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao.